Muy buenos días, amigas Sí, estamos en Pihama todavía y tenemos algo muy emocionante ¿Quién viene mañana, Rosania? ¿Quién viene mañana? ¿Quién nos viene a visitar mañana? ¿Quieres agua? Estamos tan emocionados Toda la semana, cada vez que nos despertamos, estamos cantando Le digo, Rosalía, solo cantan cinco días Rosalía, solo cantan cuatro días Solo cantan tres Hoy le dije, mañana viene Entonces mañana, a como mediodía, viene mi mamá Entonces hoy vamos a preparar todo Después de que la recogemos del aeropuerto Vamos a pasar donde la familia de Miguel Y van a hacer un almuerzo Entonces yo voy a intentar hacer galletas Porque, bueno, soy mejor de repostería que cocinando Pero no sé cómo me va a ir aquí Porque los ingredientes son un poco diferentes También en el horno Vamos a ver ¡Suscríbete! 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 ¡Señiga! ¡Suscríbete! ¡Louda la мужчine! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 actualizarles. Creo que ya vieron que llegó mi mamá y la verdad nos estamos disfrutando al 100 nuestros días de mañana. Les vamos a mostrar un poquito de las cosas que hemos estado haciendo. Ayer hicimos pie como pastelito de manzana con mi mamá. Entonces hoy vamos a ir a dejarlo allá con la familia de Miguel. Para que lo prueben, ¿verdad? Porque eso es muy, muy, muy como típico de Estados Unidos, seguro. Por lo menos donde vivimos nosotros se siembra y se cultiva mucha manzana. Entonces es tradicional, más en el otoño y para Thanksgiving, Día de Acción de Gracias. Entonces por eso la familia de Miguel lo pidió y pues fue un gusto para mi mamá poder cocinarles algo. Y hoy les vamos a llevar, ¿verdad? Y adiós. Como les había dicho, mi mamá quería hacerles pie, que es como pastel de manzana a la familia de Miguel. Venimos a nuestra casa aquí para hacerlo porque en la casa que estábamos alquilando con mi mamá no había horno. Entonces venimos aquí a hacerlo y salió tan rico y fue tan bonito poder hacer eso con mi mamá, disfrutar con ella y que ella pudiera hacer algo así para una familia de Miguel. Ella estaba bien contenta para poder cocinarles algo. Y para mí fue tan lindo poder hacer eso con mi mamá porque, bueno, todo con mi mamá fue lindo. Fue tan especial tenerla aquí con nosotros. Y aquí les voy a dejar un pequeño vlog de unas cosas que habíamos hecho con mi mamá. La verdad, hicimos bastantes cosas y casi no grabé porque quería aprovechar y disfrutar de tiempo. Pero fuimos a varios parques, restaurantes. Aquí pueden ver que la llevamos a Tecpan, XMJ creo que se dice, en lugar de esas ruinas. Y fue tan bonito el aire libre. Eso es lo que me encanta a mí y a mi mamá y a Rosalía también. Estar en espacios libres, verdes, aire libre, poder correr. Y fue tan, tan bonito. También fuimos a la playa que, ay, dijo mi mamá, qué calorrón. Solo pasamos como dos horas ahí y ya quería ir para la casa porque no estaba acostumbrado al calor. Y el último día la llevamos a desayunar antes de llevarla al aeropuerto como despedida. Muy buenos días, amigas. ¿Cómo están todas? Bueno, quizás no tan buenos días porque ayer se fue mi mamá y la verdad es que hoy sí me siento muy triste. Mis sentimientos son como muy pesadas. Pero yo sé que ella se divirtió tanto. Hicimos un montón de cosas con ella y también pudimos relajar porque para ella eso eran vacaciones, ¿verdad? Entonces queríamos hacer una mezcla de relajarnos y también enseñarle más de Guatemala. Esa es la segunda vez que mi mamá ha venido a Guatemala y la primera vez solo eran como cuatro o cinco días. Era cuando le sacamos la visa a Miguel hace cuatro años. Entonces la verdad esta vez se sentió que pudo ver mucho más de Guatemala, de la cultura, la comida, los hogares y todo. Sé que no grabé tanto pero solo quise disfrutar mi tiempo con ella porque se fue rapidísimo. Ella estuvo aquí nomás diez días. Lo mejor fue ver cómo era Rosalía con ella el primer día en el aeropuerto. Rosalía como que se chipeó un poco pero estaba feliz. No reaccionó como reacciona a otras personas que no conocen, que se pone como rania y muy nerviosa. No fue así. Fue tan obvio que ella reconocía a mi mamá y que estaba tan feliz de verla. Y saliendo del aeropuerto fuimos al carro. Mi mamá fue atrás con Rosalía y ahí jugando, jugando, jugando. Bien feliz. Entonces de ahí era como que no había pasado en tiempo. Entonces me emociona. Ya me quiero ir para mi casa porque siento que esperé tanto tiempo para que viniera mi mamá. Y eso ya pasó. Entonces ahora solo falta para que me vaya para allá. Pero primeramente diez de esos sentimientos me van a pasar porque yo estaba bien. O sea, obviamente siempre extraño mi familia pero no es como que necesito rezar para mi casa. Creo que solo es porque ayer se fue, ¿verdad? Entonces todavía estoy algo sentida como... La verdad se siente muy pesado hoy. Y aparte hoy es Thanksgiving, hoy es Día de Acción de Gracias allá en Estados Unidos. Entonces toda mi familia está junto, se están celebrando y no estoy... Créenme que yo sé, no quiero hacer de menos la situación de otras personas. Estoy tan agradecida que tengo la oportunidad de venir aquí. Y la mayoría del año estoy siempre con mi familia. Entonces no es algo tan grande. Pero yo soy una persona muy, muy pegada a mi familia. Nunca elegiría vivir lejos de ellos. Ya me estoy dando cuenta porque yo pensé que podía, pero no. Siento que mientras y Dios nos da vida, una de las cosas más importantes que podemos hacer es pasar tiempo con la familia. Pero bueno, voy a tratar de enfocarme en lo positivo. No quiero estar muy triste porque nunca aparezco triste en mi canal. O sea, siempre trato de estar positiva para ustedes. Pero bueno, hoy sí es un día un poco triste para mí. Voy a tratar de regresar a la rutina que tenemos aquí con Rosalía. Ayer ya me puse a empezar a lavar ropa toda la tarde. Después de que fuimos a dejar mi mamá en el deporte. Estaba lavando, lavando la mano porque quería mantenerme ocupada. Igual hoy voy a empezar a hacer cosas de la cocina y todo eso. Y bueno, ya verán que pronto van a venir unos amigos a visitarnos aquí en Guatemala también. Entonces son cosas para distraer mi mente. Quiero hacer muchas manualidades y cosas así. A mí me encanta hacer cosas a mano y quiero hacer unas con Rosalía navideñas. Y bueno, cosas así para mantenerme ocupada. Voy a estar lavando mucho. Yo sé que mañana voy a estar mejor. Y pronto, primeramente Dios, estaré con mi mamá de nuevo. Gracias a Dios ella llegó bien anoche y todo. Entonces estoy feliz que ella puede estar con mi papá y mi familia celebrando un día de acción de gracias. Las quiero mucho amigas y gracias siempre siempre por acompañarme en mis videos. Hablar con ustedes me hace sentir mejor porque, bueno, puedo desahogarme. Hoy sí me desahogo con ustedes. Muchísimas gracias y las quiero mucho. Las veo en el próximo video. ¡Gracias!